bien entonces muy buenas yo soy juan carlos te doy la bienvenida a este canal llevado jc instant capacitación en el cual vamos a ver varios temas de ingeniería entre otros programitas ya bueno entonces en esta oportunidad vamos a continuar con el curso de topografía general el capítulo número 6 el cual es nivelación vamos ahora a pasar a un nuevo tema como te digo este tema es de ahora es nivelación bien qué es nivelación es el proceso de medición de distancias de elevación o altitudes de puntos sobre la superficie terrestre ya ahora hay que definir algunas cosas por ejemplo la elevación es una distancia vertical media desde la superficie hasta otro punto o mejor hasta un bueno desde una superficie de referencia o sea es como te digo nuevamente es la distancia vertical desde un punto hacia una superficie de referencia eso es la elevación o altitud ya y bueno la distancia vertical debe ser medida a lo largo de una línea vertical definida como la línea que sigue la dirección de la gravedad o dirección de la plomada claro bueno lo que te dice es que esta distancia debe ser debe ser completamente vertical como si tú puedas una plomada aquí y luego esta distancia hacia esta superficie y se va a dar va a ser tu elevación o altitud ya forma de la tierra para el estudio de la nivelación es necesario definir o determinar la forma de la tierra lo cual es completamente complejo si fue costumbre definir la superficie de la tierra como una superficie geoide es decir geoides me refiero a que esas lo que es o sea no es un círculo sino que es un poco deforme ya y que bueno que coincide con la superficie del agua en reposo de los océanos por la superficie de un elipsoide claro algo así no es un elipsoide que se ajusta a la superficie a lo suficiente a la forma real de la tierra es decir la forma real de la tierra es un geoide es decir no tiene una forma aún no es un círculo es medio deforme pero obviamente para hacer los estudios y cálculos se opta por elegir digamos un modelo elizo elipsoidal ahora la cuota absoluta de un punto es la distancia vertical entre la superficie equipotencial que pasa por este punto y la superficie equipotencial de referencia o superficie del elipsoide es decir mira aquí tenemos la superficie de un elipsoide si entonces lo que te dice aquí es que la cota simplemente es esta diferencia de altura respecto a un punto y respecto a tu superficie simplemente te estoy diciendo eso el elipsoide nada más el desnivel entre dos puntos es la distancia vertical entre las superficies equipotenciales que pasan por dichos puntos el desnivel también se puede definir como la diferencia de elevación o cota entre dos puntos supongamos que tenemos un punto a y un punto b entonces yo sé que ambos tienen una cota o una elevación si yo resto ambas elevaciones entonces yo voy a hallar esta variación que es conocida como el desnivel entre ambos puntos simplemente eso es o sea no 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 es que sea lo complicado ahora vamos a entrar a un temito tal vez un poquito una explicación adicional a esto ya a ver aceptando la simplificación la simplificación sobre la forma de la tierra debemos estimar el efecto que tiene en el proceso de nivelación o sea tú sabes que la tierra es curva si es por ello que van a existir algunos pequeños errores en cuanto a refracción bueno eso voy a explicarte ahora ya como se puede saber en la figura dice una visual horizontal lanzada desde el punto a se aleja de la superficie de la tierra en función de una distancia de o sea mira tenemos un punto a visamos el punto b si visamos el punto b a una distancia d por lo que el efecto de curvatura de la tierra ese o sea todo este efecto de curvatura de la tierra todo esto será la distancia entre b y b' ahora mira veamos esta imagen como te digo de aquí hacia aquí está separada una distancia d y de aquí hacia el centro de la tierra hay un radio de la tierra si mira mira que ocurre aquí está formando un triángulo rectángulo verdad y este lado podría ser fácilmente una hipotenusa ahora mira ¿qué ocurre? ¿qué te parece si bueno sabemos que para hallar una hipotenusa se puede aplicar Pitágoras? ¿sí? entonces aquí en este lado está la hipotenusa R más este error de curvatura ambos al cuadrado es igual al radio de la tierra al cuadrado más la distancia hacia un punto visado al cuadrado eso es lo que tenemos aquí ahora este es un binomio al cuadrado entonces elevamos el primero al cuadrado más el segundo más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado bueno entonces desarrollamos todo esto ahora mira R2 R2 se pueden eliminar ¿qué más puedo hacer aquí? este es ese error de curvatura al cuadrado lo puedo pasar restando y este dos dos veces el radio de la tierra lo paso dividiendo obteniendo finalmente esta esta ecuación digamos claro esta ecuación ahora como tú sabes el radio de la tierra tiene un valor tantos kilómetros pero ahora lo que me interesa a mí es el saber este error de curvatura ¿ya? ¿recuerdas que en la anterior fórmula este error de curvatura estaba al cuadrado? ¿si? pero ahora ¿qué ocurre con este error de curvatura? este error de curvatura es mínimo podemos hablar incluso de tales decimales y si tú un número decimal lo elevas al cuadrado ¿qué ocurre? te hace más pequeño ¿verdad? entonces es por ello que es por eso que aquí ya no está considerado ese error de curvatura ¿ya? bueno ahora si recordamos que la tierra está la atmósfera está constituida por una masa de aire dispuesta en estratos de diferentes densidades consideramos constantes para cada estrato iguales para la densidad media del aire de estratos considerando la refracción atmosférica en conclusión que hay una refracción aquí atmosférica y esto va a hacer que se genere bueno que exista esta pequeña variable ER que es error de refracción ¿ya? no tampoco te compliques mucho con esta teoría ¿no? sino él te dice eso ahora tenemos ya la fórmula de error de refracción la cual te dice que es multiplicar una constante por tu error de curvatura obteniendo finalmente esto ahora yo tengo mi error de curvatura y error de refracción ¿qué te parece si este error este error restante ¿cómo se expresaría en base a los otros? sería S menos ER que es lo que está aquí S menos ER ¿ok? ahora entonces si yo reemplazo los valores que he hallado para S y para ER entonces al final 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 voy a obtener esta pequeña fórmula la cual me permite calcular el el error que va a haber en alguna visual que yo lance a determinada distancia bueno recuerda que en esto ya está considerado el radio de la tierra ¿ya? o sea simplemente quiero explicarte eso o sea que existe una fórmula para poder para poder calcular este error ¿ya? y como tú has visto toma como referencia el radio de la tierra hace algunos cálculos en base a radio y bueno como te digo esta primera parte solamente es explicarte eso o sea de dónde sale esa fórmula ¿ya? y bueno espero que te haya quedado claro de verdad te he tratado de hacer lo más claro posible si tienes alguna duda deja en los comentarios yo te leeré y te responderé y te ayudaré en todo lo que pueda ¿ya? siendo así entonces eso es todo por este video yo soy Juan Carlos y te veo en un siguiente video recuerda suscribirte darle like compartir